¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Contaminación Cero. Bienvenidos. Para poder evaluar si hay política ambiental, si existe una política ambiental, hay que hacer un pequeño test. Hay que confirmar si lo que se emite desde el Estado es básicamente una serie de slogans, campañas publicitarias o simplemente palabras huecas, o si hay en marcha alguna política para modificar aquello que de base tiene que ver con la estructura ambiental de un país, con la contaminación, con la producción de energía, con las industrias extractivas, etc. Y en ese test hay un ítem, un rubro que es crucial, que tiene que ver con la matriz energética. Es decir, en tiempos de cambio climático, cómo se produce la energía que consume un país. Y la Argentina en esto tiene un aplazo gigante. A diferencia de lo que ocurre en el primer mundo, y lo que es peor a diferencia de lo que está ocurriendo en los países próximos al nuestro, en la Argentina todavía la dependencia de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, es elevadísima. Y la participación de energías alternativas, básicamente de la energía eólica, que hoy, por ejemplo, en algunos países de Europa, llega a ocupar el 30 o el 40% de la capacidad instalada, en la Argentina es virtualmente nula. Insisto, virtualmente nula. El porcentaje de energía eólica sobre el total en la Argentina no alcanza al 1%. Por eso de lo que se trata es ver si existe alguna voluntad política de que haya otro tipo de actitud para modificar esa estructura de la matriz energética. Para eso conversamos, o tratamos de conversar con aquellos que saben. Y lo hicimos en este caso con un veterano de guerra, por llamarlo de algún modo. Un señor que hace muchos años que viene lidiando en esto, Ericko Espinadel, que es además presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica. Lo que nos dijo no tiene desperdicio. Vean. Yo le hago una pregunta entre nosotros dos, off the record. Off the record, ok. ¿Cuál es la explicación, si es que hay alguna, por la cual en la Argentina todavía, en términos de penetración real de energía eólica, sigue siendo testimonial y no está integrada verdaderamente como parte de la matriz energética? Si es off the record, puedo contestarlo, porque si no, me llevan en cana, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que nos ve alguien, entonces. Bueno, entonces no. Bueno, yo dije en la presentación hoy que el tema eólico, energético en general, es un tema muy politizado. Y, bueno, a los políticos en general les conviene más una cosa más tangible que... Más inaugurable, digamos. Más inaugurable, entre otras cosas. Y además, no sé, no habíamos ganado el campeonato mundial de fútbol, pero seguimos en la cabeza más o menos el campeonato de corrupción. Así que hay... Entonces, evidentemente, hay que buscarlo por ahí también. ¿Y por qué se supone que es menos corruptible, por llamarlo de alguna manera, la energía eólica que otras formas de hacer energía? ¿Por esto que decía usted de lo inaugurable, de la obra, de la obra física, de la obra civil? Bueno, yo diría por el... ¿Cómo digamos? No sé cómo llamar esto. Que yo... Que todo lo puedo. El viento no puedo. El viento no me lo puedo llevar a mi casa. No me lo puedo llevar a mi casa. Y eso tiene mucho que ver, porque... No solo en nuestro país, en todo el mundo es un problema. Y tiene que haber una legislación muy fuerte, que no la tenemos, para que eso no se dé. Y por otro lado, tiene que haber una legislación también y una confianza del inversor en que lo que él haga, lo que él invierta. No se lo después se lo expropien o se lo vaya a ser que... Pero, sin embargo, en los últimos años ha habido avances muy significativos en países próximos a nuestra realidad, no solamente en términos geográficos, sino también económicos y hasta políticos, como Uruguay, Chile, Brasil mismo. Porque antes nos comparábamos con Alemania y uno podía decir, bueno, hay una comparación difícil de sostener ahí. Bueno, ya que dices Alemania, nosotros estamos pagando muy caro el tema. Teníamos en la asociación un subsidio que venía de Alemania. En la actualidad no viene más acá, va a Uruguay y parece que eso es el límite hasta donde llegan los subsidios. Y además del subsidio, ¿qué explica, por ejemplo, que hoy en Uruguay sea una especie de boom, la generación eólica? Primero que hay una educación masiva, mejor que la nuestra. Y el concepto de ambiente, de cuidado ambiental, hablas con cualquier campesino, aunque sea en Uruguay, un peón de obra. Y el tipo sabe que estás hablando. Seguro. Acá no. Eso por un lado. Por otro lado, tanto en Brasil, como en Uruguay, con algo parecido, hay una licitación. Y la ganas y el Estado te da inmediatamente un crédito a 20 años a una tasa muy baja. Aquí, con el género en que hicimos hacer algo parecido, pero de la financiación no nos ocupábamos. Sí, de hecho fue casi un fracaso porque la gran mayoría de los proyectos que se licitaron quedaron finalmente no concluidos. Fue falta de financiación. Y yo creo que el único que lo pudo hacer, en términos, es Genera, en el Raúl 1, en el Raúl 2, porque tenía su propio pide de comiso, donde invirtió su dinero casi. Lo demás sí lo sigue mojando. ¿Cuánto influye negativamente, supongo, que aparezcan cada tanto espejismos o grandes encandilamientos con proyectos como Vaca Muerta, o con proyectos de energía nuclear, o con grandes represas? ¿Cuánto influye para que lo alternativo, lo eólico, en este caso, este tipo de energías, queden en lo testimonial? Los romanos ya decían, verba volans, heptamanen. Es decir, yo te puedo prometer muchísimas cosas. Es decir, después no ves que lo que venía prometiendo lo estoy cumpliendo. ¿Me dejaste tener fe? Y aunque yo prometa, y aunque haga grandes planes, si no tengo el legal de haber hecho eso, y había prometido que no lo haya hecho en realidad. Está bien, pero algunas de esas promesas sí funcionan en otros campos, porque la gente, con algunas dificultades, pero termina habiendo inversores para Vaca Muerta, o termina habiendo inversores para, por ejemplo, centrales nucleares, pero no aparece, y esta es la pregunta, ¿qué falla en la política de Estado para que esto no sea una política de largo aliento? Para que verdaderamente lleguen productores, para que lleguen inversores, para que la energía eólica pase del 0,5% a tener una incidencia real. Sí, lo que pasa es que lo que se hace es una gota de agua en el océano de las promesas. Y fíjate una cosa, esta conferencia la estamos haciendo aquí en el COPIME, y no la estamos haciendo en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, porque allá íbamos a poner una exposición constante y todo lo demás, y ya teníamos stands venidos y todos, y cuando de repente apareció algún tema como el de Repsol, o algo sobre el estilo, los del exterior dijeron a poner stands, y dijeron, no muchachos, no vamos a ir. Y vivimos acá, y fíjate que hay vanas, pero no hay un stand, porque, bueno, uno que no hay lugar, y otro que, aunque hubiera ese lugar, bueno, no lo íbamos a hacer, pues nadie se atrevía a realmente invertir. Ahora, ¿alguien puede decir que, si bien buena parte de las críticas que usted señala son achacables a este gobierno, hay una situación de Estado en la Argentina que excede? Sí, lo que pasa es que este gobierno no inventó la corrupción, es decir, no es nada nuevo, existe en todo el mundo, por supuesto, lo que pasa es que van cayendo. Entonces llega un momento, a ver, para que pueda haber granjas eólicas, necesitas, pero un ambiente confiable, y un valor tal que puede dar un rendimiento convertirlo. Segundo, ¿La Argentina lo tiene? Lo tiene, sí, sí, en muchos lugares. El 70% del territorio argentino se puede poner molinos, que sean útiles. Segundo lugar, necesitas una red eléctrica a la cual evacuar. Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos redes, pero nuestras redes son radiales. Van todas desde un punto hacia... Es decir, tienes pocos nodos donde se puedan entrar. Exactamente. Hasta que no las modifiquemos las redes y la cosa se pone difícil. Inclusive, Rauson, uno y Rauson, dos, tuvieron que hacer una línea hasta encontrar un punto donde podían tener acceso a la red. Está claro. O sea, tenemos vientos, sí. Redes eléctricas tenemos, pero hay que modificarlas. Necesitamos mano de obra calificada. No la tenemos. Durante muchos años, ingeniería estudiamos muy pocos. Yo recuerdo, yo, dentro del departamento de Electrotecnia, en la UBA, cada año tenemos menos alumnos. Le hago una pregunta volviendo a algo que usted dijo antes. Usted mencionó, cuando yo le pregunté acerca de Uruguay, usted dijo, bueno, pero en Uruguay hay una conciencia ambiental, la gente se preocupa por el tema. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es un problema de política energética o es un problema de política ambiental? Es un problema de, digamos, necesitamos estadistas. Necesitamos otra vez un albergue, otra vez un salmiento. O personas que proyectan su plan hacia un futuro. No tapan parches. Últimamente estamos tapando parches. Fíjate que estamos tapando parches hasta el extremo tal de que en la escuela primaria pasas de grado aunque no sepas, con tal de que no estés en la calle. Decía, tenemos un problema de falta de educación que no es de hoy, que viene con un arrastre de hace varias décadas. Cada vez en ensayo distinto. Vamos a ver, este otro lado así, lo asá. Y siempre fracasábamos. Y cada vez hay menos gente formada. Hombre, le he preguntado a un asesor, no te voy a decir, que tienen en energía de un integrante de las comisiones de energía que viene en nuestro congreso. Le pregunté, ¿qué pagas con tu cuenta de luz? Y no saben. Y lo más cercano que llegaron es decir, y la luz, ¿no? Los kilovat que consumo. Cuando un asesor en energía, de un abogado, por ejemplo, o de un médico, no sabe diferenciar potencia de energía, bueno, vamos mal. Nosotros nos estamos preocupando en la situación de este tema. Estamos teniendo talleres de cómics, chicos que dibujan historietas para edades en escuelas primarias. Vamos a escuelas primarias en barrios carenciados, donde los chicos, si se canta, dibujan su propia historieta. Y el concepto ambiental, el tipo de contamina, el tipo de limpia, y llevan el concepto ambiental a la casa. Y a lo mejor son chicos de tercera generación que no estudian, que viven de algún plano, que dicen, ¿ok? Bueno, ahí comenzar a formar la base. Después tenemos otros talleres para que volvieran a quedar artesanos, operadores especializados. Y después tenemos el curso de distancia. Es decir, estamos formando gente para que en un futuro cercano tengamos la mano de obra a todos los niveles que necesitamos. Viento, redes eléctricas, gente capacitada y, lo que dije al comienzo de todo, una legislación que se cumpla. Muchísimas gracias. A ti. ¡Gracias! Eriko Spinadel Eriko Spinadel ubicó como primer elemento algo que no nos esperábamos como causa u origen de la ausencia de energía eólica en la matriz energética de la Argentina. La corrupción. Ni más ni menos. La corrupción, y lo dijo claramente con nombre y apellido. Y luego agregó la necesidad de resolver cuestiones legislativas, la necesidad de formar mano de obra calificada que pueda operar en esa dirección y, fundamentalmente, la existencia de políticas. Pero la corrupción es un dato que verdaderamente puede explicar por qué todavía desde el Estado se endiosan las grandes obras, se endiosan las represas, las centrales de energía nuclear, el petróleo. Y no así este tipo de energías alternativas. Y además, este tipo de energías alternativas como la energía eólica tienen una desventaja adicional que es que el Estado absorbe la totalidad de la energía y no permite, al menos en la Argentina, que cada uno se genere su propia electricidad para uso particular. Esto sí está ocurriendo, esto se denomina autogeneración y está ocurriendo en muchísimos países de Europa con pequeños emprendimientos, con granjas agrícolas, con escuelas, con hospitales, etc. De esto conversamos con Andrés Zappa, un ingeniero que trabaja en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, precisamente en el desarrollo de estos pequeños generadores. ¿Qué es el Ingeniero Andrés Zappa? Bueno, estamos con el ingeniero Andrés Zappa, que como Frank, nada va a llover. ¿En qué estás trabajando vos específicamente en el INTI vinculado con energía eólica? Sí, yo trabajo en el INTI Neuquén. Dentro de INTI Neuquén existe un laboratorio de energía eólica de baja potencia. Ahí lo que hacemos es ensayos de curva de potencia, en principio, y estamos agregando más ensayos de la normativa internacional sobre equipos de baja potencia de producción nacional. ¿Cuál es, para que lo entendamos, los que estamos de este lado, del mostrador, la diferencia vinculada a un usuario en un equipo de baja potencia y un equipo de alta potencia? Sí, sería un equipo de alta potencia, está destinado a un parque eólico que inyecta energía a la red y un equipo de baja potencia está destinado a un usuario en principio aislado, que son los equipos que se comercializan en el país. Sería, por ejemplo, yo tengo, no sé, una granja en el medio de La Pampa o una escuela que está aislada geográficamente y que pueda tener su propio generador de baja potencia para su uso particular. Sí, exactamente. El producto está orientado a ese mercado. Este es un programa de desarrollo de fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja potencia que tuvo su inicio en el año 2010 en el INTI. La primera actividad que se hizo fue un diagnóstico sobre la capacidad de fabricación en el país. Entonces, se hizo una encuesta productiva, se recorrió todo el país, se le relevaron en principio 16 fabricantes de los cuales 12 firmaron un convenio con el INTI para ensayar sus equipos en el laboratorio de ensayo. Ahora, ahí no hay una especie de contradicción respecto de lo que ocurre en el territorio en el sentido de que en la Argentina, hasta donde yo tengo entendido, no está legalizada o no está estimulada la posibilidad de utilizar la propia generación de energía que uno se produce, sino que existe todavía la obligatoriedad de independientemente de cuál sea la potencia del generador, inyectarlo a la red. Bien, son distintos mercados. Actualmente existe un mercado para la generación aislada, distribuida. Lo que busca es justamente dar una solución energética en lugares como vos mencionaste, una escuela aislada que estén consumiendo energía con un generador diésel caro que tiene una línea de suministro que es costosa de mantener. Y hay un mercado de ese tipo de usuarios. Básicamente, como te comentaba, el programa de fortalecimiento buscó hacer una encuesta productiva para ver quién es el usuario final de estos productos, cuál es la fortaleza del producto, cuáles son las debilidades y a partir de ese FODA los fabricantes solicitaron a la INTI que sea el organismo que certifique los equipos. Esto es, existe una normativa internacional que es la IEX 61.400 dentro de esa normativa se ensayan distintos aspectos de los equipos. Entonces, actualmente se hace un informe que pretende ser una certificación de la curva de potencia de los equipos y esa información se le brinda al fabricante como un soporte a la industria. Más allá de lo estrictamente tecnológico y ya pensando en la posibilidad de hacer explotar positivamente la generación eléctrica a partir de energía eólica. te comentaba, todos estos son pasos previos para poder llegar a ese estadio. Digamos, no cualquiera puede fabricar un generador casero y conectarlo a la red. Por supuesto. Para eso tiene que cumplir con cierta normativa y a eso hay que ensayarlo. Entonces, el laboratorio hace, tiene implementado un ensayo que es ensayo de curva de potencia y ser requeridos tres ensayos más para poder emitir un certificado de producto. La idea es tal cual están los etiquetados energéticos de los productos que uno va a una casa de electrónica y compra una heladera o un freezer es emitir una tarjeta que caracterice la producción y las características operativas del equipo generador. Eso es como a paso previo a poder instalarlo. Falta trabajar sobre la regulación para exigir esa certificación pero primero hay que darle contenido técnico y capacidad operativa para poder hacerlo. Y eso uno puede vislumbrar que en un futuro no va a ser necesaria la condición del aislamiento geográfico. Quiero decir, una vez que esté protocolizado que los equipos estén perfectamente normativizados y haya una legislación acorde uno va a poder pretender generación o autogeneración eléctrica no necesariamente en los lugares en los cuales no llega la red. Sí, exactamente. Siguiendo la experiencia de otros países y viendo los reportes de la World Energy Association se observa que en todos los países en que sale la legislación para poder conectarse a la red salen al mercado nuevos equipos de generación de baja potencia donde aumenta el módulo de la potencia esto es los equipos fabricados en Argentina van del rango desde los 150 a los 10 kW de potencia nominal una vez que exista la normativa y se supera la barrera de generación en banco de batería empiezan a aparecer equipos de mayor potencia en el rango de hasta los 50 kW barriendo todo ¿Y uno puede suponer un escenario la última pregunta de mi parte un escenario futuro con una base tecnológica como la que vos estás describiendo en el cual un usuario pueda hacer convivir para sí mismo la energía que viene de la red con la energía que puede autogenerarse? Es posible pero dos solo hay que pensar en usuarios particulares sino por ahí en grupos de usuarios conformados en cooperativas donde haya una estructura que pueda dar sustento operativo al sistema ¿no? Digamos Pero puede ser un barrio por ejemplo Puede ser un barrio puede ser una escuela puede ser un centro de consumo local significativo que tenga gente que tenga escala que pueda digamos combinarse en un sistema probablemente híbrido no solo eólico sino eólico solar seguro y algún otro recurso que esté disponible Y eso sería muy interesante porque le quitaría presión a la generación para la red y por lo tanto la matriz sufriría cierto grado de descompensión Sí Igual digamos eso es un camino un deseo que escapa un poco de las ideas que nosotros hacemos pero va en ese sentido Muchísimas gracias ¿De quién es la culpa que en los últimos 15 años para tratar de ubicarlo en un periodo que sea mayor que el último periodo electoral en la Argentina la energía eólica y su hermana menor digamos la energía solar no hayan avanzado prácticamente nada? ¿De quién es la culpa de que cuando se diseña una política ambiental o se dice que se diseña una política ambiental en la Argentina las cuestiones asociadas a la energía siempre se piensan desde la lógica energética y casi nunca desde la lógica ambiental? No me importa particularmente de quién es la culpa lo que sí está claro es que el Estado en este rubro en este aspecto está absolutamente ausente y no es un dato menor que la alicaída menguada Secretaría de Medio Ambiente de la Nación no tenga dentro de su estructura dentro de su paraguas siquiera de pensamiento y de desarrollo de políticas la posibilidad de trabajar sobre energías alternativas seriamente y tratando de el ejemplo nunca mejor que ahora de mover el amperímetro de eso se trata de políticas que muevan el amperímetro obviamente en el campo de la energía nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por haber estado ahí para ser felices solo necesitamos respirar el aire todo pero el aire está contaminado que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo